en este tutorial vamos a explicar cómo configurar una cámara de videovigilancia con óptica varifocal veremos qué significan los números en milímetros en las ópticas de las cámaras y qué función tienen también veremos cuál sería la mejor óptica para el área que queremos vigilar para ello vamos a utilizar una cámara analógica tipo mini domo con óptica varifocal 2.8 12 milímetros una fuente de alimentación de 12 voltios dc y un monitor para realizar las pruebas cómo diferenciar qué tipo de óptica elegir en la cámara tenemos muchas medidas en las ópticas de las cámaras pero las más comunes son 2.8 milímetros 3.5 milímetros y 12 milímetros normalmente la óptica 3.5 milímetros es una óptica fija y las ópticas varifocales van desde 2.8 a 12 milímetros si van a instalar cámaras en el interior de una casa o un pequeño negocio es recomendable instalar una cámara con óptica fija de 2.8 o 3.5 milímetros porque al norte de distancias muy lejanas en la visión de los objetos lo que necesitamos es tener un ángulo de visión muy amplio y si van a instalar cámaras en el exterior de una casa o en el exterior de un negocio o empresa es recomendable instalar una cámara con óptica varifocal de 2.8 a 12 milímetros porque al tener largas distancias jugaremos con la óptica para acercar o alejar la visión de lo que queremos vigilar y el ángulo de visión partes básicas de la óptica de la cámara tenemos las dos partes principales que vamos a ver el zoom y el focus el zoom sirve para alejar o acercar la imagen y tener un mayor ángulo o menor ángulo de visión y el focus sirve para dar nitidez a la imagen una vez que hemos elegido la distancia del zoom de lo que queremos vigilar una óptica de 2.8 milímetros tiene un gran ángulo de visión pero una distancia corta de visión y una óptica de 12 milímetros tiene un pequeño ángulo de visión pero una gran distancia de visión bueno aquí podemos ver vale una imagen que es muy amplia vale tiene un gran angular con lo cual ahora mismo está trabajando la óptica 2 con 8 vale ahora vamos a dar al zoom vamos a acercar la imagen vale y vamos a comprobar cómo se acerca la imagen y así se distorsiona vale vamos a acercar la imagen lo máximo posible vale hemos acercado la imagen y ahora con el focus vamos a ponerlo más nítido vemos que también se acerca un poquito al ponerse más nítido digamos se compensa muchas veces un poquitín de distancia vale se aleja vale ahí más o menos estaría la parte óptima vale ahora vamos a volver a alejar vamos a tocar el zoom y vamos a ver vemos vemos cómo se aleja la imagen vale y ahora vamos a tocar otra vez el focus para ponerlo otra vez nítido nítidamente vale vale está todo para atrás vale y ahora tengo que jugar un poquitín con el foco y perdón con el zoom para dejarlo crítico vale ahora voy a explicar bueno en otro vídeo se va a ver cómo se sabe cuál es el zoom y cuál es el focus cuando una cámara no viene escrito en escrito en la cámara focus o zoom vale ahora vamos a ver en otro vídeo cómo sería bueno en esta cámara vemos que no sabemos si pone zoom si pone foco lo que sea vale pues para saberlo aquí vemos que se aleja la óptica o se acerca vale cuando está cerca tiene una angular cuando se aleja se acerca la imagen vale con lo cual sabemos que este de aquí es el focus y este es el zoom porque aquí si tocamos esto de aquí bueno vamos a acercarlo para que ustedes lo vean vamos a ver no lo acercamos vale ahora para tocar el focus y vemos vamos a ver qué no le pasa nada óptica con lo cual este es el focus para el tema de la nitidez vale estos grandes rasgos vale después ya técnicamente pues se podría hablar de otras cosas pero para que ustedes lo entiendan es así de fácil aquí termina este tutorial este tutorial es muy básico para técnicos que trabajan instalando cámaras de videovigilancia pero es muy útil para personas que no saben nada o muy poco de cámaras de videovigilancia si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva ayuda un saludo y muchísimas gracias